Uso bolsas de tela en lugar de plástico para mis compras de mercado. ¡Uso bolsas de tela! Voy a caminar al trabajo. Estoy ayudando a mi comunidad a crear su propio jardín. Voy a descontrar mis celulares y no voy a dejarlo enchufado. Yo voy a usar bicicleta en lugar de transporte público.